47 años antes de que Art Spiegelman revolucionara el cómic con Maus, su obra sobre el holocausto, Edmond François Calvo, autor francés, había publicado estas dos historias, La bestia se desata y La bestia es derrotada, que TVOs de Cordelia nos presenta en un solo volumen. La primera parte se publicó todavía durante la ocupación nazi de Francia. La segunda parte ya, una vez que los nazis habían sido derrotados. Y en la obra el autor muestra a los personajes animalizados del mismo modo en que después lo haría Spiegelman. Aquí tenemos una pequeña muestra del arte de Calvo. Calvo, que es un autor cuyo estudio fue bastante frecuentado por Alberto de Erzo, que se sentía muy influenciado por él, y antes de ser famoso por Asterix, pues lo visitó de forma habitual. Calvo era un autor que podía dibujar tanto obras caricaturescas como estilo realista, y pues nos dejó esta obra para la posteridad, que hasta este momento estaba inédita en España. Calvo. 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 Calvo.